La juez segundo distrito de ejecución de sentencia, Carmen Velásquez, ordenó la extinción de la pena a favor de la abogada activista de derechos humanos, María Oviedo. En dicha sentencia, la judicial también giró oficial a la Dirección General de Migración y Extranjería, dejando sin efecto las medidas migratorias impuestas a la abogada, ya que su pena de cárcel fue suspendida y susplantada por medidas alternas. Fui notificada por la juez segundo de ejecución de aquí del departamento de Managua, fui notificada de la sentencia en la cual le daban por finalizada el proceso que se me ha seguido en mi contra y a raíz de esta notificación de sentencia, pues ya gracias a Dios se me suspendieron las restricciones migratorias que tenía impuestas como medida cautelar y la presentación periódica ante el complejo judicial, la oficina de presentación de procesado, de tal forma pues de que ya con esta sentencia pues ya mi proceso pues terminó. Siempre lo voy a sostener porque fui acusada, procesada y condenada por un hecho que no es constitutivo de delitos, esto lo conozco porque soy abogada, soy conocedora del derecho y todo el proceso como se llevó en violatorio al debido proceso porque fui sustraída del juez natural, fui condenada por hechos atípicos, injusta porque yo fui la persona agredida, yo soy la víctima dentro de estos hechos y por eso pues siempre he considerado de que mi condena y el proceso en sí pues ha sido injusto, ilegal y arbitrario. La certificación de esta sentencia permite que la abogada pueda viajar fuera del país, además le garantiza no ser juzgada por el mismo hecho y limpiar su récord de policía. La única garantía que tengo con esta sentencia es que puedo salir del país, puedo circular libremente, pues hacer uso de mis derechos constitucionales y pues ya gracias a Dios no tengo que estarme presentando a los juzgados a firmar todos los martes que tenía que hacerlo y puedo disponer de que si quiero salir del país para situaciones laborales o personales pues puedo hacerlo. Lo único que queda pendiente es los seis meses que es la sanción impuesta por la Corte Suprema de Justicia que me suspenden el ejercicio de la abogacía y este pero no voy a esperar los seis meses verdad porque primero estoy esperando que me resuelvan sobre el recurso de apelación que se interpuso contra esa sentencia dictada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pues estoy en espera que resuelvan el recurso de apelación para proceder pues a las argumentaciones correspondientes y poder de alguna u otra manera pues dar por terminada esta sanción disciplinaria que me impuso la Corte que también es injusta, arbitraria e ilegal. Noticias 12, Armando Amaya.